La UAM cumple 50 años y este 2024 te invitamos a festejar con nosotros en la Filminería. Del 22 de febrero al 4 de marzo. Visítanos en el Están 100 en la Planta Baja del Palacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, pues un agradecimiento por estar acompañándonos en esta tarde. Bueno, una bienvenida a, primero que nada, a los comentaristas, a Carla, la que también es coordinadora de este texto, y bueno, pues a quienes nos acompañan en esta presentación, en esta, de hecho, primera presentación del libro. Como saben, pues este libro se llama Transgrediendo Fronteras Disciplinarias, Práctica, Formación e Investigación en Salud. Les platico brevemente antes de dar, de presentar a los comentaristas. Pues este es un libro que surge, pues hace ya la propuesta inicial, surge hace un par de años. Aquí Carla, también aquí está Damaris, desde hace un tiempo, pues nos venimos preguntando y cuestionando las prácticas en salud. Nosotras nos formamos en, en una carrera de ciencias biológicas y de la salud, que es enfermería. Y pues después nos incorporamos a otras disciplinas de ciencias de, de las humanidades y sociales. Y bueno, pues realmente nos compartíamos nuestras experiencias de qué hacer después de que hacemos, como esta exploración en otros campos disciplinares, en nuestras aulas, por ejemplo, en nuestras investigaciones. Qué tipo de preguntas, por ejemplo, nos hemos reformulado a partir de explorar otras teorías, otras disciplinas, ¿no? Otros campos. Y bueno, pues son pláticas que regularmente teníamos en el cafecito, ¿no? O en una tarde de, de, de reunión. Y finalmente, pues decidimos lanzar una propuesta, pues para poder ir en busca tal vez de otras personas que también tuvieran como un perfil muy similar, ¿no? Que un perfil que, este, pues también se hubiera formado, no sé, medicina, este, fisioterapia, estomatología y que después anden en la antropología o en otras áreas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace dos años lo que hicimos, estábamos en época de pandemia y lo que hicimos fue, pues lanzar una convocatoria por redes sociales, ¿no? Y, bueno, de manera muy interesante, pues la mayoría de las personas que recurrieron o que atendieron a esta convocatoria, pues fuimos del área de enfermería, ¿no? Entonces, es un libro que particularmente también, pues, está integrado por autores y autoras que vienen de esta disciplina, lo cual también nos pareció bastante interesante porque pensamos que regularmente la medicina es quien marca como, este, marco hegemónico de cómo pensar la salud. Entonces, hasta de esos lugares también nos pareció como bastante interesante. Entonces, bueno, un poco para platicarles ahí como los antecedentes del libro, no sé, Carla, ¿quisieras comentar algo? No, pues, tratando de no quitar como tanto tiempo a Damaris, a William, pues eso tal vez también como contarles que la gente que está aquí en este libro, pues además de tener como cierta cercanía con nosotros, también ha sido gente que desde diferentes espacios, en diferentes momentos han estado trazando ciertas discusiones en su práctica cotidiana, en su pensar cotidiano y que de alguna manera en conjunto, pues permiten que la obra pueda como salir y también permitir estar como cuestionando intereses que no siempre están en el escenario de la salud, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que hasta ahí, a lo mejor al final un poco más compartir del texto, pero para dejarle tiempo a Damaris y a William, a lo mejor de manera introductoria, pues hasta ahí sobre el libro. Bueno, pues, estaré presentando a los, las comentaristas, estará Damaris Escobar de la Rosa, ella es licenciada en enfermería y obstetricia por la hoy Facultad de Enfermería, ¿no?, en la UNAM, o lo que era antes en la UNAM, y después hizo estudios de posgrado en maestría en medicina social, ella está muy metida en cuestiones de salud colectiva, entre estos marcos teóricos y epistemológicos y actualmente es profesora de asignatura también en la Facultad de Enfermería de la UNAM. Y también aprovecho de una vez para presentarles a William Iván López Cárdenas, él también es enfermero de formación y él es profesor en la Facultad de Medellín de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, y bueno, en estos momentos se encuentra estudiando el doctorado en Antropología Social en el CIESAS. Como ven, en realidad también para nosotros era importante que los comentaristas, pues también tuvieran un perfil muy similar a quienes estamos escribiendo en el libro. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo, le damos la palabra primero a Marisa. Pues primero que nada yo quiero agradecer la invitación de Carla de Esmeralda a poder leerles a quienes escriben en este texto que a mí en lo particular me parece sumamente potente. Justamente, pues esta posibilidad de cristalizar en estas líneas, en estas hojas, lo que ya comparte Esmeralda, diálogos, pláticas de café, de oficinas, que finalmente se materializan acá. En particular es un texto que me atraviesa definitivamente, más allá de compartir las pláticas con las personas o con muchas personas de las quienes escriben, que también eso para mí es sumamente importante, que yo logro ver a las personas cuando leo estas líneas. También he tenido la posibilidad, no de conocer personalmente a algunas, como a Carla Mijangos, sin embargo, la admiración que tengo por el trabajo que ella hace, también es demasiado, dado que he tenido oportunidades de leer lo que ella escribe. Reitero, este texto me parece sumamente poderoso, muy poderoso y desde el inicio transgresor, dado que quienes escriben desde un área eminentemente biomédica, escriben fisioterapeutas, enfermeras, enfermeros, también escribe gente desde la historia, desde la medicina, me parece que eso justamente tiene un gran impacto transgresor. Yo quisiera recuperar una palabra, un concepto que recupera Carla Mijangos en su capítulo sobre, disculpen, reingeniando una conciencia cyber de la enfermería. Este capítulo en particular me parece muy, muy, muy interesante. Ella recupera un concepto que se denomina conciencia diferencial o positiva y es un concepto transversal en este libro. Esta conciencia diferencial o positiva o esta conciencia cyber de la que habla Carla Mijangos y que parte justamente del concepto cyber de Donna Haraway, me parece que es el concepto que atraviesa en este libro, dado que este concepto posibilita reconocer que existen múltiples miradas para mirar el mundo. Y en este libro se materializan esas formas distintas, transgresoras, indignantes, blasfemas de poder mirar el mundo, de poder mirar la salud, la vida, la atención. Entonces, para mí es sumamente interesante ese texto. Hay una serie de textos, tiene nueve capítulos, un punto que converge en este libro es la crítica que se hace a la formación de los profesionales en el área de la salud. Predomina evidentemente un marco biomédico, un marco biologizante, positivista, reducido, y en torno a ese marco que predomina en la formación de los profesionales de la salud es que estas autoras y autores van generando una especie de agencia. También para mí es bien importante el concepto de agencia, porque estas autoras y autores tienen como esta posibilidad de agencia y van creando una especie de nueva norma para poder interactuar entre lo dominante, entre lo que en la formación de los profesionales del área de la salud domina y lo que para ellos puede ser transgresor. Hay textos incluso que me parecen hasta poéticos, yo recuerdo mucho el texto de Flora, por ejemplo, me hubiera gustado mucho que estuviera aquí. Flora hace una invitación a la escritura y me parece sumamente poético. Flora hace una metáfora sobre escribir y lo asemeja a la práctica o al acto de tejer con un telar de cintura. Entonces, debo decir, me emocionó muchísimo, es un libro que me emociona muchísimo, me hace recordar muchas cosas que nos enfrentamos día a día en la práctica profesional, en la formación y en el acto pedagógico que la mayoría de quienes escriben realizan. Otra cosa que me parece sumamente interesante es, y tomo como el capítulo de Carla Mijangos, también como un eje central sobre las rupturas epistemológicas que hacen todas las personas que escriben en este texto. De alguna manera han logrado cuestionar una matriz de razón práctica y técnica de las disciplinas en donde se forman, y tienen el interés justamente de poder compartir lo que escriben. Hacen una ruptura epistemológica, una ruptura hacia la libertad, y les permite compartir pues estas experiencias a las que se han ido enfrentando. Me disculpo también si quizá no toco como algunas cosas. No sé, quisiera darle un poco la palabra a William y después comentar, si es posible. Pues, como hablando de transgresión, en realidad también sabemos que estos espacios también académicos, quienes hemos formado o hemos ido como a estos eventos académicos bastante rígidos, y entonces creo que también es una cuestión de transgresión, uno puede ir cambiando formatos. Entonces, bueno, William. Bueno, yo quiero decir varias cosas que a mí en particular como me atravesaron en la lectura de este texto. La primera es que tratan de una palabra que empieza a aparecer a lo largo de los capítulos y es la ontología. Y eso en pocas palabras es una pregunta, ¿es posible tener otras enfermerías diferentes? Tal vez la única versión que conocemos, que le decimos esa hegemónica, esa imagen que nos remite al hospital, al uniforme, a los turnos, a los procedimientos instrumentales. Entonces, creo que a lo largo del texto se teje todo un diálogo en torno a esa pregunta, primero que todo pensarlo a nosotros mismos, a nosotras mismas y decir si es posible, si es posible tener otras enfermerías distintas. Y bueno, creo que hay ciertas puntadas que apuntan a eso, ahorita voy a volver un poquito allí. Hay otra cuestión que me inquieta mucho, ojalá pudiéramos de pronto dialogarlo un poquito, y es que también sale a lo largo de los capítulos también, Carla, y es que ustedes dicen que no es un proceso sencillo transitar, deconstruirse, hacerse esas preguntas, fisurar estos órdenes que ya están establecidos, resultan procesos dolorosos, procesos contracorriente. Entonces, creo que también es lindo el texto porque no romantiza, no romantiza lo que significan estos procesos, estos tránsitos, y tampoco, creo que tampoco en este sentido de no romantizar, digamos que hay algunas críticas. Uno de los textos que más me gusta es justamente el que escribe Carla, cuando ella intenta poner estos esfuerzos de traer otras reflexiones a cursos que son sumamente biomédicos, farmacología aplicada. Entonces, ¿cómo pongo lo social? ¿Cómo pongo estas otras discusiones allí? Al final el balance de Carla es mi balance fallido. Es decir, pon un góminis estrategias, los estudiantes no responden. Y yo creo que es muy importante, porque esto hace parte también del camino transitado, que entendamos que no es sencillo y que siempre tenemos que apostar una y otra vez. Esmeralda también lo comparte, a veces intentos excelentes, a veces regulares, a veces nulos. Entonces, digamos que no romantizamos estos intentos. Creo que también hay unas críticas importantes hacia la propia disciplina. El capítulo, bueno, no recuerdo el nombre de nuestra colega, pero ella hace un análisis muy interesante de los desarrollos de la enfermería mexicana, en la investigación, en la docencia, pone como todos estos avances. Dice, claro, somos una profesión muy joven todavía, tenemos muchos desafíos por el frente, pero también hace unas críticas contundentes. Por ejemplo, me gusta mucho la crítica que hace a la investigación. Ella recurre a diversos autores y dice, nos está faltando rigor metodológico. Mucho de lo que publicamos, ella expone, bueno, tiene ciertas fallas de muestras, de cálculos, pero creo que lo que ella trae es una cuestión también muy importante, y es que es importante que nos critiquemos también nuestros propios esfuerzos, estos propios tránsitos que hacemos nosotros también es importante. Por eso creo, resalto este libro, pues que es un libro que tiene este balazo importante. Otro aspecto importante que yo traería aquí a colación es también el de las experiencias encarnadas. Hay textos muy reflexivos, pero también hay textos muy encarnados, y a mí me parece que esto tiene un potencial muy importante. El texto de Esmeralda es un texto que es como tejido en una forma de monólogo, en una forma de diálogo entre la doctora Esmeralda y entre Esme, como entre su ser más personal, más íntimo, y me parece que también ella parte de, vamos a reconstruir también este tema de los papers, de estas formalidades, introducción, metodología, y vamos a crear otras narrativas también. Es posible que nos arriesguemos a que el saber se proponga desde otras narrativas, desde otros lenguajes, y creo que digamos que en términos de experiencia encarnada, esa es una apuesta muy bonita, lo que ya dije, la apuesta de Carla desafiando la biomedicina allí en sus cursos de farmacología, y bueno, yo traería a colación otro curso importante que lo hace un equipo de varias personas, de Violeta y compañía desde la Argentina, y ellos nos hablan de un esfuerzo muy importante de introducir una materia electiva en un curso de la Facultad de Medicina, que es una carrera, como ya lo decía Damaris, muy bien, digamos como muy biomédica, y se llama Los cuerpos exuados dentro de la mirada médica, y yo creo que digamos que ellas se proponen básicamente intentar que los propios estudiantes cuestionen su proceso formativo y puedan mirar a sus pacientes desde una perspectiva de derechos y como seres humanos, y sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la diversidad sexual y de género, y digamos que creo que una de las apuestas más importantes es como, es una materia viva, es una materia donde muchas personas, activistas de la comunidad LGTBI y QMAS, están presentes, están allí en las aulas, hablando de su experiencia, de sus barreras, de sus encuentros en los servicios de salud, y creo que esta es una forma muy importante de sensibilizar, es una apuesta muy importante, ella también ahí hace un balance, creo que este es uno de los artículos que a mí más me gusta, porque ella hace un balance muy importante de qué piensan los estudiantes y qué cambió, y resulta que sus estudiantes hacen un análisis de una guía de aprendizaje de atención ginepocobstétrica, y sus estudiantes dicen, esta guía está planeada para que usted cuide un cuerpo para parir, no está reconociendo los sujetos, no está reconociendo los derechos, no está reconociendo las limitaciones del contexto social, nada de esto está puesto allí, y a partir de este análisis, de esta guía, se hace digamos como, hay unos pequeños cambios, unas pequeñas incidencias, esto se lleva a las directivas, las directivas deciden hacer unas capacitaciones a nivel institucional, sobre el género, entonces digamos que se empiezan a detonar unos diálogos, concluyen ellos al final, ya creo que yo voy a concluir también con esta parte, y es que es muy difícil desestabilizar el orden dominante, el orden instituido, se puede fisurar, pero, y digamos que ellas concluyen, estamos intentando abordar esto en la periferia, porque en el núcleo está lo biológico, y ellos dicen, somos haberes periféricos, pero, yo les quiero decir una cosa, yo soy enfermero, y creo que en esos haberes periféricos, en esas selectivas, en esos otros discursos, que tal vez no eran el centro, pero tal vez no era el gran porcentaje de nuestra malla curricular, yo pude encontrar otras perspectivas, pude encontrar otras opciones, otras formas de comprender mi práctica, y de cuestionármela, y de transitar a lo que hago hoy, que, como bien lo decía Esmeralda, claro, también me considero como parte de estos enfermeros, que tomamos la senda desconocida, que nos desviamos del camino, del camino conocido, y que estamos intentando, hacer otras exploraciones, buscar otras enfermerías distintas, entonces, creo que, si es importante, también como lo dice Esmeralda, habitar, otras enfermerías, y estas pequeñas gritas, que hacemos en estos órdenes instituidos, es importante habitarlas, es importante estar allí, porque, si tienen incidencia, esa es mi perspectiva, tenemos incidencia, y vuelvo a lo mismo, si al principio, tal vez, era un camino en solitario, no sé qué piensen ahora ustedes, después de estos años, después de esta convocatoria, de estar con estas personas, que tan solas, que tan acompañadas, que tan en red, se sienten en este momento, que encuentran otros seres, que están también, haciéndose preguntas similares, y con trayectorias también, en las que están, las mismas apuestas que ustedes tienen, y ya dejo por acá. Bueno, a lo mejor ahorita, igual Carla o Damaris, para seguir la palabra, más bien aquí está una de las autoras, Adriana Luzano, ella escribió también un texto, sobre promoción de la salud, ella también es enfermera, y tiene un doctorado, en desarrollo rural, y bueno, justamente es uno de los espacios, ella ejerce una profesión, de la salud, pero justamente en espacios, no institucionales, y ella habla algo, en su capítulo particularmente, que dice espacios de fuga, dice, aún dentro de los espacios institucionales, podemos ir construyendo espacios de fuga, entonces eso a mí, me parece súper interesante, y también potente, que yo creo que atraviesa el libro. No, y sobre esto que dice William, de lo doloroso, y de lo junto, de lo colectivo, recientemente, habíamos platicado con alguien, o platicamos con alguien en radio, y nos preguntaba, pues, qué estábamos pensando, con la palabra, o al nombrar el libro, desde la palabra de transgredir, y le contábamos, que mayoritariamente, lo que estábamos pensando, es justamente, poder, pues, juntar, sería una palabra, pero hacer una obra en la que las personas que escriben ahí, en el centro, tienen la idea de desplazarse, pero seguramente, y no precisamente, estar por fuera de la norma, o sea, en un estar completamente por fuera, es más, con un registro, seguramente, bastante claro de lo difícil que es, no sé, seguramente, William de Amaris, podrán también tener una lectura, sobre lo que significaría ser doloroso, yo estudio enfermería, y luego, me voy a estudiar antropología, y, hay muchas, en muchos niveles, tengo registros de dolor, de hecho, cuando termino la test de maestría, en, por ahí, en un capítulo, escribo, y digo, bueno, la verdad es que todo esto ha sido, muy doloroso, no, ha sido completamente doloroso, el paso por la maestría, y digamos que no, en términos, meramente académicos, como, como haber estado con la gente que estuve, sino lo que significa, el, el tránsito entre enfermería, y antropología, por ejemplo, leer, o sea, leer, implica otras cosas muy diferentes, en enfermería, yo no recuerdo, y lo platicaba muchas veces con mis compañeras, mis compañeros de antropología, yo no recuerdo una noche, de grandes desvelos, estudiando algo, porque la memoria me daba, para aprenderme lo que tenía que aprenderme, pero en antropología, la memoria no me daba, o sea, no me alcanzaba la memoria, había que cuestionar, analizar, escribir, desde un registro muy diferente, y eso sí llevaba muchas horas, y seguramente también me llevó muchas, muchas noches, y también otras maneras, en las cuales ir estructurando la escritura, la lectura, no recuerdo, pero seguramente hice como 17 borradores, del planteamiento del problema, de esa tesis de maestría, que al final, bueno, pues seguramente escribí otra cosa, de lo que yo hice tantos borradores, porque demandaba otro registro, entonces, en ese dolor, hay muchos matices, pero también es cierto, lo decía Esmeralda, al principio, que cuando armamos la obra, una de las cosas que pensamos, era, que estábamos seguras, aunque no teníamos el registro, exactamente, dónde y cómo, estábamos seguras, que no éramos las únicas, o sea, que hay más gente, y que aquí hay nueve, nueve capítulos, no recuerdo exactamente cuántas personas, porque hay capítulos escritos por dos, o por tres, por equipos, no sé exactamente cuántas personas, pero estábamos seguras, que no éramos las únicas, que tenían ciertos dolores, en la transición, que han tenido ciertos desplazamientos, hasta en sus propios lugares de trabajo, de decir, ella no es tan enfermera, ella no es tan médica, ella no enseña la enfermería, como tendría que enseñarla, entonces estábamos seguras, que no éramos las únicas, y aquí hay gente, que efectivamente, nos hace pensar, que no somos las únicas, que no seremos, y que tampoco en el andar, o sea, que ese andar, tampoco es único y exclusivo, seguramente es matizado, al margen de cuál es nuestro espacio de trabajo, cuál es nuestra historia de vida, pero que no hay una lectura completamente sola, entonces, por ahí también, ahorita regreso la palabra, pero por supuesto que hay deseos, de que puedan hacer la lectura del libro, de que puedan, que puede estructurarse, a lo mejor una retroalimentación, que permita también saber, qué es lo que están leyendo, en lo que se ha plasmado, en los textos, también recientemente nos preguntaban, si pensábamos que el libro era para gente de la salud, y decíamos que no, que no, que a nosotros nos gustaría, efectivamente nos gustaría mucho, que la gente dedicada a la antropología, a la sociología, a la historia, no sé, a otras disciplinas, pudiera leerlo, justamente porque es parte de lo que se está pensando, estos registros que van marcando escenarios disciplinarios, y que de alguna manera son muy difíciles, porque entrar a la antropología también es muy difícil, y que la antropología entre a la medicina, a otras disciplinas, también es muy difícil, entonces, que pudiera leerse en otros espacios que no sean de la salud, bueno, para nosotros sería justamente algo de lo que soñamos como ideal. Yo difiero de eso, yo diría que tendría que ser un texto obligado para las, quienes se forman en el área de la salud, no las y los estudiantes, o sea, me parece que justamente a lo largo del libro se hace una crítica, incluso a los materiales que se usan para poder hacer los abordajes de los contenidos dentro de las disciplinas, y me parece que esto es un libro que rompe con esos materiales que se usan, de hecho, Carla, César en el capítulo de fisioterapia, las y los compañeros de Argentina, justamente señalan esto, cómo estos materiales no dan cuenta de la profundidad que pueden tener los contenidos que se revisan, y que de hecho se descontextualizan, se les resta o se les quita este dote de historicidad que tienen los conceptos, entonces, en ese sentido yo diría, bueno, sí, definitivamente, es un ideal que se ha leído por profesionales de otras áreas ajenas al área de la salud, pero yo me atrevería a decir, tendría que ser un texto obligado para revisarse en la formación de los estudiantes del área de la salud. También preguntaba William sobre esta soledad o este acompañamiento que ustedes y quienes escriben y quienes leemos hemos vivido, y en ese sentido yo rescataría lo que Esmeralda señala en su capítulo, este carácter personal y político que tiene también el texto, en donde a veces se siente que todo esto se vive en soledad, sin embargo, pues no es así, quizá lo que sucede es que estamos dispersos en distintas instituciones, sería como muy bello que quienes escriben coexistieran y trabajaran en un mismo espacio, eso sería como bien interesante, porque además también se han atrevido a generar espacios para poder hacer discusiones, poder llevar a la mesa temas que no son frecuentemente trabajados dentro del área de la salud. Dice Esmeralda, bueno, generar espacios, dice Adriana, Adriana también propone como otro tipo de prácticas para pensar que otra enfermería es posible, que Carla Mijangos habla de una enfermería emancipada, entonces a mí me parece bien importante como este carácter político, ético que tiene este libro. Bueno, si querés le damos la palabra a William, incluso ahorita que les escuchaba, pensaba que también, bueno, pues esta es una primera propuesta, también son ideas que seguimos pensando, porque no creo que sean ideas acabadas, lo que yo creo que una de las cosas que va atravesando, también el libro es la incomodidad, porque bueno, algunos textos se escriben desde la perspectiva de género, hay una postura también anticapacitista, algunas veces o posthumanistas, entonces a veces pareciera que ciertos espacios de formación, de investigación, pues se piensa como si fuera un capricho personal, entonces también como ha costado como un esfuerzo importante, de como decir, bueno, es la importancia, a veces yo pienso que cuando una persona, un enfermero, una enfermera médico, etcétera, hace un procedimiento, cuando uno tiene, explora como otras teorías, a lo mejor vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero no lo hace desde el mismo lugar, no lo hace desde la misma conciencia, entonces yo creo que ahí es donde se marca la diferencia, entonces bueno, William, te damos la palabra. Bueno, Tamariz había tocado un capítulo que es interesante en el libro, creo que es uno de los pocos capítulos que le apuesta al tema teórico, a las enfermeras se nos ha criticado porque por nuestra poca capacidad teórica, digamos, porque solemos fundamentarnos en las ideas de otras disciplinas, pero han sido, digamos, como nuestro cuerpo propio de conocimientos, digamos, es más reciente, es menor en corporación al de otras disciplinas, y bueno, aquí viene Carla Mijangos, con su aporte pues muy importante, ya dijiste tú, Amariz, el tema de la conciencia opositiva, que tiene que ver un poco de cómo soy capaz de reconocerme en la otredad, en las otredades, muchas veces, porque justamente pienso yo que la biomedicina, las carreras de la salud, son uno de los pocos espacios donde los pacientes tienen menos voz, entonces siempre hay una única perspectiva del saber la que está allí, para decir qué es lo que está mal, qué es lo que hay que corregir, cómo es que hay que cuidar, y ella trae justamente ese concepto para un poco traernos a conciencia de esto, cómo somos capaces de abrirnos al diálogo, con otros saberes, con otras experiencias, con otros contextos, y desde allí justamente la posibilidad de construir, viene de allí también. Otro de los capítulos dice, nuestras investigaciones son muy monodisciplinares, entonces todo el tiempo estamos dialogando con nosotros mismos, con nuestras propias teorías, es muy difícil digamos como salir de esa endogamia y mirar otras posibilidades, si no abrimos esa mirada a conectarnos con los otros seres y realidades que están cerca de nosotros. Y bueno, y el otro concepto que me parece bien arriesgada Carla con el concepto de la conciencia cyborg, ella trae un concepto de una bióloga feminista que es Donna Haraway, que ella un poco en su libro de cyborgs y mujeres, digamos que hace una crítica a la ciencia, y a cómo digamos, cómo todos estos aparatos, estas lentes tecnológicas que nos permiten mirar lo micro, la célula, que nos permiten mirar el espacio, es decir, cómo toda esa tecnología que permite la amplificación de la mirada humana, también está planteada desde una falsa neutralidad, digamos que entonces, ¿por qué una falsa neutralidad? porque tiene pues una visión patriarcal, una visión machista, omnipresente, entonces Donna Haraway al contrario propone el conocimiento localizado, o sea, es decir, tener esa responsabilidad ética, esa responsabilidad epistémica de donde yo me estoy posicionando y de cómo veo el mundo desde allí, y ella usa esta metáfora de estos instrumentos tecnológicos que amplifican el ojo humano, para decir, es posible que la conciencia enfermera se amplifique, se amplíe, y porque es importante hacer esos cuestionamientos, lo que ya decía un poco Carla y Damaris, por el tema de la transgresión, es decir, para cuestionar justamente estos marcos de dominación, en el que se encuentra la profesión de enfermería, el poco reconocimiento social, el bajo reconocimiento salarial, el bajo pago, el no reconocimiento salarial de nuestros posgrados, es decir, todas estas realidades también están plasmadas a lo largo de estos capítulos, y justamente tener una conciencia amplificada implica un poco, en primer lugar, reconocer estos legados que tenemos como profesión, antes de, pues el primer paso es reconocerlos, es nombrarlos, es identificarlos para poder, digamos, cuestionarlos y transgredirlos. Yo veo ahí como dos puntos diferentes allí, entre un poco el texto de Carla y un poquito el texto tuyo, porque Carla un poco habla, ella habla también de las enfermeras que han hecho teorías, y ella ha dicho que ellas también han hecho descentramientos, y estudiaron antropología y las primeras teorías de enfermería, estas mujeres sí estudiaron otros posgrados de psicología, estudiaron física, estudiaron antropología, entonces Carla dice que ellas también hicieron unos descentramientos para proponer estas propias teorías, pero por otro lado, el capítulo que hace Esmeralda trae una cuestión importante, y es que no necesariamente estudiar un posgrado en otra área del conocimiento que no sea enfermería, implica una deconstrucción, implica un cuestionamiento hacia los propios márgenes, hacia las propias, no sé, hacia la propia situación de la disciplina, y yo sí estoy digamos como muy de acuerdo con, digamos que son puntos que se entretejen ahí en tensión, pero que es importante mirarlos, porque, bueno, estas mujeres teóricas de enfermería, claro, son las teorías que sustentan nuestra profesión, pero si las miráramos, ninguna de ellas, ninguna de ellas critica el papel de subordinación de la mujer, ninguna de ellas, entonces creo que también es importante cuestionar esos marcos propios con los que nos han formado, y entender que no necesariamente estudiar antropología o sociología me va a ser un enfermero de construido, porque es un transitar que tiene que ver con preguntas personales, con cuestionar mis haceres y mis habitares, entonces yo creo que ese es otro como contrapunto que vi ahí en el libro, que también me pareció muy interesante, porque creo que también es un libro que, lo que también decía Carla, también es importante que se abra el diálogo sobre este libro, que se pueda comentar, que se pueda discutir, es un trabajo inacabado, entonces creo que también nos tiene que, no solamente pues ponerlo allí, sino también que esto que se ha puesto allí, nos permite también abrir otras conversaciones entre nosotros. Nos estamos quedando ya sin tiempo, tal vez solamente estaría tomando un minuto para poder cerrar, y más bien rolaría el micrófono. Es que me quedé pensando en esta, justo esa idea fue la última que me tiene el capítulo, y sí, eso me quedé pensando, yo creo que si de un momento estamos en la antropología, pero también estamos partiendo de una antropología desde marcos positivistas, pues tampoco creo que nos estemos moviendo mucho, pero bueno, ya no me callo. Pero bueno, este es un libro, repito, que está compuesto como de nueve capítulos, hay tres apartados, como dicen, ya habían comentado, son experiencias sobre todo en asignaturas, también hay experiencias encarnadas, hay otros aspectos teóricos, y bueno, pues ojalá también en su lectura nos puedan hacer una retroalimentación, nosotros yo creo que estaremos gustosos, gustosas de poder también recibir una retroalimentación y que podamos seguir repensando justo, y que tal vez en un tiempo podamos decir, no, creo que esto que escribimos acá, está bien, pero también podemos seguir pensando por otros lugares. Entonces, bueno, voy para allá. Puedo decir una última cosita, ya, y me callo ya. Adriana, el capítulo de Adriana es muy importante porque trae unas reflexiones que intentan conectar los haceres de la enfermería con otras disciplinas, por ejemplo, el desarrollo rural, pero sobre todo la salud colectiva. Muchos autores y traen diálogo cómo esos saberes hegemónicos de la medicina biológica se desestabilizan y son incapaces de responder a la magnitud y a la complejidad que es el tejido colectivo, el tejido de la vida, el tejido de la salud. En Colombia, en Medellín, en 1993 entró una reforma de la salud, que es la ley 100, que es la que reformó nuestro salud, nuestro sistema de salud, y en ese momento las enfermeras de la Universidad de Antioquia tuvieron una reflexión importante y es cuál sería su contribución para intentar, digamos, hacer un contrapeso a esta reforma que se venía para nuestro país, y se creó la maestría en salud colectiva. Es la única maestría en salud colectiva que existe en Colombia, que es diferente a la salud pública, porque esto es un diálogo muy importante que hace Adriana allí, que la salud pública es la enfermología de las epidemias y de las enfermedades. La salud colectiva tiene una apuesta distinta por la vida, por la justicia social. Entonces, creo que ese capítulo de Adriana particularmente me toca mucho porque me llamó un poco a nuestras raíces si podemos hacer cambios sustanciales. En Medellín, las enfermeras de la Universidad de Antioquia venimos trabajando, intentando construir una propuesta de salud colectiva. Igual, para también ir cerrando, yo también rescataría la mayoría de quienes escriben, si no es que todas y todos son profesoras y profesores. Entonces, me parece también como súper importante la responsabilidad que tienen al estar frente a grupos. Y más de una, más de uno señala como este aspecto político, esta responsabilidad ética y política que deben de tener los profesores para con los estudiantes, para poder llevar otras miradas de mirar el mundo, la salud, la enfermedad, la propia enfermería. Pues nada, yo lo único que le agregaría al libro sería en la contraportada quizá, o al inicio, una advertencia de que este libro contiene altos niveles de transgresión, contiene muchas blasfemias, contiene mucha indignación, mucha incomodidad y que también la va a generar. Entonces, también igual me gustaría que esta plática que compartimos acá con ustedes, pues les antoje poder revisar este texto que reitero, es sumamente potente para quienes nos reconocemos en todo esto y quienes no. Gracias, los últimos minutos y medio. No, 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 pues nada, pues compren el libro, no olviden comprarlo, de alguna manera ha sido un trabajo, es un trabajo muy valioso en términos personales, en términos profesionales, ha llevado muchos años poder tenerlo, más o menos estamos hablando de cuatro años que tiene este trabajo, muchas vueltas entre la lectura, muchos textos compartidos para poder construirlos, para poder colocarlos aquí. Entonces, bueno, la verdad es que para nosotros es muy importante la gente que nos acompaña, que también es gente cercana a nosotras, gente que siempre ha estado vinculada desde un cariño, desde una admiración, desde un respeto a su trabajo, a lo que vienen pensando. Así que, pues este libro es un poco de lo que podría estar atravesando momentos, muchos años de pensar, de ensayar, de fallar, de seguir estructurando por dónde, cómo, con quiénes, de tal manera que para nosotras pues es importante que exista, pero también que pueda ser leído, que pueda ser compartido, que pueda ser retroalimentado, que pueda ser criticado, no precisamente porque la crítica, porque la discusión obligue al confrontamiento violento, sino, o sí, posiblemente, pero no obligatoriamente, sin embargo, sí es importante que sea el registro en el cual se mueva el texto, pueda ser eso, leído, pensado y repensado todo el tiempo. Entonces, agradecerles, por supuesto, que nos hayan acompañado, que puedan escuchar un poco de lo que aquí estamos plasmando, la gente que nos acompaña en la mesa también, agradecerles la aceptación a la invitación, el cariño para la lectura del texto también, así que, bueno, no nos queda más que agradecerles y pues recordarles que está a la venta, no sé quién lo está vendiendo, pero aquí hay, ahí lo están vendiendo, entonces, bueno, pues que lo puedan comprar, que lo puedan leer y pues que aquí están nuestros correos también, ahí en cada capítulo, está el capítulo de ESME, está su correo, está mi capítulo, está mi correo, está el de Adri, ahí está el correo de César, de los compañeros de Córdoba, bueno, ahí está abierta la plática, la conversación, así que, bueno, sin más agradecerles mucho su asistencia y la escucha también. Sí, yo creo que nada más para cerrar, pues la verdad es que muchas gracias Marlene, porque ella es también el apoyo editorial y de verdad, inmensas gracias, porque yo creo que ella ha hecho un trabajo extraordinario para que finalmente este libro pudiera, pues pudiera ver luz, entonces muchas gracias y por la asistencia y cualquier cosa, pues aquí estamos, buena tarde. Acompáñanos en nuestras más de 60 presentaciones de libros, consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx y síguenos en redes sociales. 50 años de libros Guam, medio siglo de páginas en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!